Sin arjar mató, yo en su atleta En fría el mushta, en fría el cuecna Pocer ti droxha, da er ti neba Xuen hertas debil, xuen scamar chuevas Xuen en ti gondibas, xuen en ti gondibas Xan a cabelo Xuen en ti gondibas, xuen en ti gondibas Xan a cabelo, xan a cabelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!